Música Amigos de Najenda.p, estamos aquí en el Teatro de Lucía, en Miraflores. Vamos a ver Testosterona. ¿Quieres saber más? No se pierdan esta obra. Música Estamos aquí con Javier Valdez, que nos va a contar de su personaje en esta obra. Ya cumplió una semana, ¿no es cierto? Sí. Ya cumplió una semana. Creo que la han visto ahora, ¿no? Sí, ahora la vimos. ¿Y qué tal? Muy bien. Sí, ¿no? Muy bien. Cuéntale a la gente de Najenda.p, cuéntale de tu personaje en esta obra. Bueno, yo soy el director del diario, de este periódico importante de alguna ciudad latinoamericana o de alguna ciudad del mundo, donde cae nieve. Y la historia trata de este momento en el que este director la tiene que entrevistar a una de sus, ¿no? que es la de información, la subdirectora de información. Y tiene que hacer una entrevista porque está buscando quién lo va a suceder en el cargo. dado que él está con una enfermedad terminal y tiene que ver... Entonces, finalmente, él ha elegido presentar al consejo a sus dos directores. Entonces, con ella está teniendo la entrevista, con el otro señor ya la tuvo, el otro es un enano, sin vergüenza, que también los dos pelean por ser el nuevo director de este diario importante, ¿no? Y lo que ocurre es que en este momento, en el que supuestamente la entrevista iba a durar 30 minutos, pasan una serie de cosas que los invitamos a todos ustedes para que vengan a ver qué es lo que ocurre entre el director y la subdirectora, ¿no? Amigos, estamos aquí con Sandra Bernasconi, que nos presenta Testosterona. Ya pasó una semana, ya está ya la obra andando, la hemos visto, está buenísima. ¿Qué tal la expectativa de la gente? ¿Cómo has visto al público una semana ya? La gente sale muy contenta, les gusta mucho la obra, la entienden, la disfrutan. Y eso a mí me hace más feliz de ver que todo nuestro trabajo está tan bien recibido. Sí, está muy bonito, está súper entretenida, de verdad. Sí, es entretenida y suavecito, suavecito va diciendo un montón de cosas profundas, interesantes sobre la vida, la muerte, las relaciones de pareja y el tema central, que es la sucesión de la dirección de este periódico importante en una ciudad latinoamericana, donde todavía son puestos que no están abiertos a las mujeres, ¿no? Claro, cuéntale a los amigos en la agenda quién es Miki. Miki es la subdirectora de un periódico importante y de pronto se entera que es una de las candidatas para poder ser la directora. Y está su... el otro es Beteta, una persona que... muy hábil, pero que no le parece serio, o sea, que tiene mañas para hacer las cosas, digamos, ¿no? Entonces, este... Y a la vez, Miki hace 20 años que tiene un amor platónico hacia su jefe. Miki es una cucharita, eso me admiraba al extremo. Tus dedos grandes, tus dedos machos, meneando la cucharita y la tacita. No era posible que hubiera nombres así. Tú, con tu cigarro negro en la otra mano, tu chaqueta Kaki de corresponsal, tu cabería de león, meneando la cucharita y la tacita. El padre que hubiera querido tener. El padre. No, 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 no. Y esa es la que van a ver acá. O sea, no se la pueden perder. Tienen que venir a verla. Así es, estamos acá en el Teatro de Lucía, en la calle Bellavista, 512 en Miraflores. Estamos de jueves a lunes a las 8 de la noche, los domingos a las 7, y es una temporada no muy extensa. Así que apúrense, chapen su entrada y acá los esperamos.